Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos en este video a analizar la... es el último video de la lección número 7 de métodos de estudio bíblico. Es decir, estamos viendo metodologías temáticas y el tema es analizar la palabra de Dios a través de forma histórica. Pero de forma histórica lo hemos visto a través de un evento o a través de todo un libro, pero también faltaba, y este es el tercer video entonces para poderlo explicar un poquito, cómo atacar eso a través de un solo capítulo. Tengo que ser franco y honesto, para poder atacarlo de un solo capítulo tienes que atacarlo también de un libro. Entonces voy a escoger para esta clase en particular solo un libro que sea de un solo capítulo, más sin embargo mi consejo es que cuando ataques o quieras ver metodología histórica para un solo capítulo, no te baste en solamente ver el capítulo sino que trates de entender el contexto inmediato de todo el libro. Y si ese libro en particular es mencionado en otras partes también por su contenido en otras porciones de la iglesia, digo, de la Biblia, entonces lo bases ese estudio específicamente hablando con respecto a también todo el contexto general bíblico. Bueno, pero para ello entonces entenderás de una manera muy fácil y muy franca que metodología de un libro y de un capítulo pues es prácticamente lo mismo. Si haces de un libro entiendes cada capítulo de ese libro, pero si haces un capítulo no necesariamente entenderás el contexto de todo el libro, por eso te motivo que hagas el de todo el libro. Por eso no lo mencioné tanto, pero te debía hacer este pequeño video que no va a ser tan completo como los otros videos en cuestión de tu clase, tu lección número 7. Vamos a la palabra del Señor a hacer método histórico a la palabra de Dios en la carta tercera de Juan, capítulo número 1. Vamos entonces a entender el contexto de esta, este histórico, de este pequeño capítulo. Para ello vamos a hacer una oración. Dios, te amamos, te bendecimos, te damos gracias porque eres eternamente hermoso con nosotros. Tu fidelidad es permanente, tus misericordias se renuevan cada día, tu gracia mostrada a través de Jesucristo siempre nos trae bendición. Hoy te pido Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que mengues mi carne, que mengues mi ser, que me prepares como un vaso útil delante de tu presencia, un vaso de honra, para que de esa manera podamos expresar esta metodología histórica a la tercera carta de Juan. Te amo, mi Dios, y en el nombre precioso de Cristo Jesús, dependo de ti. Confío en que tu Espíritu Santo será el que hablará y que entonces provocará no solamente la enseñanza, sino también el aprendizaje de cada estudiante que vea este video. Precioso Jesús, te amamos, en tu nombre oramos. Amén. Bueno, la tercera carta, venimos, como te comento, analizando la metodología histórica y para ello entonces habíamos tratado de inquirir en el contexto histórico de cada escrito, de lo que hemos visto, de una manera por evento, de la manera por libro y ahora en este caso por capítulo. El capítulo de la primera, digo, de la tercera carta de Juan es pequeño, es muy sencillo, pero hemos de entender entonces que rápidamente, como siempre lo he dicho de una manera muy sencilla y a lo mejor hasta te llegarás a hartar de cómo lo expreso, para que existiera la tercera de Juan debe de existir la primera y la segunda. Son cartas, pero no hay un seguimiento literal. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Juan se ve que es un compendio doctrinal, sobre todo con respecto al amor y al pecado y a la santificación y a la glorificación en Cristo Jesús, pero que va dirigida a las iglesias y a lo que Juan quiere de alguna manera dar como pastor que es de iglesias. En la segunda carta de Juan, pues no necesariamente es para una iglesia en particular, sino más bien es para una persona y así es como es expresada la segunda carta de Juan. La tercera de cuarta de Juan entonces también nos refiere una situación específica en donde aparentemente también no es de forma directa una congregación. Parecería por interpretación que la segunda carta de Juan sí tiene mucho que ver con lo referido a una iglesia y esta iglesia es la famosa señora mencionada en este capítulo, pero no la estamos analizando exegeticamente, solo te estoy diciendo que ese es el contexto. Juan parecería entonces que tenía cierta afinidad, no por dar generalidades, sino por dar particularidades en amor y en caricia. ¿Y por qué digo en caricia? Porque él mismo lo dice así en el griego, carísimos, preciosísimos o amadísimos, en ese sentido. Tercera carta de Juan entonces es una expresión de esas cartas que Juan entregaba como apóstol de forma personal, tratando de identificarse un poquito más uno a uno con sus ovejas y por supuesto tratándoles de cobijar de forma personal y no tan general, simplemente dando doctrina. Esto sucede entonces como contexto histórico y es una de las cartas. ¿Quién sería gallo? Como versículo uno lo dice, el anciano al muy amado gallo a quien yo amo en la verdad. Este gallo probablemente era un hermano en Cristo de alguna de las congregaciones que obviamente él presidía. Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti y de cómo tú andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces aquí hay una apreciación muy directa de paternidad. Juan le está escribiendo de una manera personal, no a la iglesia, de una manera personal a gallo, que es un hijo espiritual de él y que anda de alguna manera gozoso en el sentido de que está escuchando testimonios de que gallo está creciendo bien, está madurando bien, está dando buenos frutos, está manteniéndose en la verdad, ¿no? Como dice el versículo número 3. No tengo mayor gozo, dice Juan, que oír que sus hijos espirituales andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si encaminares en su jornada, como es digno según Dios, harás bien. Porque ellos partieron por amor a su nombre, no tomando nada de los gentiles, nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, más diótrefes que ama la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Por causa, si yo viniene, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirnos se los impide y los expulsa de la iglesia. Amado, no sigas lo malo, sigue lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, más el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la misma verdad y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saludad a los amigos por nombre. Ok. Ya hicimos un poquito de estudio a través de análisis, si mal no recuerdo, analítico o sintético de esta carta en particular. Por eso no la voy a analizar y por eso solamente tomé breves minutos para explicarte cuál sería entonces el contexto y cómo usar otra metodología a una misma carta que ya estudiaste con otra metodología o que ya fue presentada con otra metodología. ¿Cuál es el contexto histórico entonces de esto? El contexto histórico de los que las páginas de Terza de Juan nos está arrojando es que Juan físicamente ya no está en una iglesia que él levantó. Que él como apóstol hizo la labor de bulldozer, como hemos explicado que hace un apóstol, y entonces puso los cimientos y probablemente se fue. Se fue para levantar otras iglesias o se fue porque probablemente también ya estaba siendo perseguido. No lo sabemos tanto porque de hecho dice que regresará. Entonces más bien podemos entender que Juan también hacía la labor de Pablo. Andaba de región en región levantando congregaciones y las cuidaba. Y en ese viaje misionero, por así decirlo, es como apóstol que entonces escribe a Gallo que está escuchando que tiene verdad y tiene buen testimonio con los demás. Entonces, ese es el contexto histórico. El contexto histórico también nos relata que de haberse levantado esa congregación ya estaba sucediendo que había otras personas que no comparten la verdad, que no comparten la bendición de verdaderamente manejar las doctrinas sanas. Estaban queriendo enturbiar la práctica de amor que debería de haber de darse en una congregación, como lo que es cuidar al extranjero misionero y darle su bendición y darle su apoyo y obviamente sustentarlo cuando está en la región. Y eso ya lo platicamos con la otra metodología. Solo te estoy generando el contexto histórico. Ya para este momento entonces había problemas en la congregación y muy probablemente Juan intuía que no solo Demetrio, bueno, no solo Gallo, sino también Demetrio pudiesen caer en una contradicción de eventos que los hicieran menguar en su fe, los hicieran menguar en la verdad, los hicieron menguar en las cosas que expresaban hacia estas personas, no como extranjeros, como misioneros. Entonces, Juan no quería que esto sucediera, por eso escribe rápidamente esta carta y le motiva y le anima a continuar haciendo y creyendo lo que él está haciendo. Entre tanto que avisa que regresará, porque dice que él mismo vendrá y le confrontará con las mismas palabras que anda diciendo a este famoso personaje de la carta de Juan que se llama Diótrefes. Ese es el contexto histórico. No podemos ir a más porque la carta no nos avisa más. Pudiese alguien inventar, y digo inventar porque no lo dice la carta, que ya estaba siendo perseguido Juan y que estaba ya incluso exiliado en la isla de Patmos y por eso escribía y escribía. Simplemente por lo que se entiende, Juan ya estaba haciendo esta labor apostólica de ir levantando congregaciones y entonces tenía que ir a visitar y a provocar en bendición esas visitas. Pero entre tanto que visitaba, si se enteraba que algo andaba mal, escribía. Ese es el contexto histórico de la carta de tercera de Juan. ¿Para qué nos sirve entender entonces el contexto histórico? Nos sirve entender este contexto en particular. Si tú conoces a un misionero, le debes decir que así trabajaba Juan y con el contexto histórico y metodología histórica de la tercera carta de Juan, decirle, oye, no te has preocupado por tus congregaciones, no te has preocupado por tu gente, entonces debes de ver ya mínimo por carta. Si es también, ya ahorita ya no sería por carta, sería a lo mejor por teléfono, ¿no? Entonces, en ese sentido, o visítalos también si es que no los has visitado últimamente. Esa sería a lo mejor la aplicación directa de entender el contexto histórico de la tercera carta de Juan. Como te dije, es una carta muy sencilla. Pudieses también explicar la pasión de un pastor hacia una oveja cuando está lejos. Eso te serviría para la tercera carta de Juan, entender su contexto histórico y por supuesto también ver la dignidad de un apóstol cuando verdaderamente cumple el ministerio que Dios le ha encomendado. Eso sería un poco el contexto histórico. Usé una carta muy sencillita, una carta que ya habíamos analizado, una carta que ya teníamos nosotros presentes. Pero bueno, lo que tenía que hacer es cubrir obviamente la clase como tal. Como yo te recomiendo, es no uses la metodología histórica sobre un capítulo solamente, porque te vas a poder confundir mucho. De hecho, tan radical es que te expliqué el contexto histórico de tercera de Juan a raíz de primera de Juan y a raíz de segunda de Juan. Digo, no son cartas tampoco muy grandes. Se leen de alguna manera bastante fácil, bastante sencillo, ¿no? En tiempo. Más sin embargo, si te topases con un capítulo de Génesis, pues vamos a ser francos, tendrías que leer mucho más. Y mi recomendación es que no hagas metodología histórica a un solo capítulo. Habla un libro o hazla, eso sí, a un evento. A un evento sí, y a lo mejor un evento se da dentro de un capítulo. Está bien, pero no solo hagas de un capítulo, porque te vas a quedar corto. Hay eventos incluso que cubren más de un capítulo. Hay eventos que a lo mejor se narran en la mitad de un capítulo. Ok, está bien, pero no le hagas solo a un capítulo. Hable mejor metodología histórica a todo un libro o a un evento. Nada más. A un evento bíblico, ¿no? A una parte de la historia bíblica. Ese es mi consejo. Por lo demás, entonces, ¿qué te dejo de tarea? Específicamente para esta lección 7 de métodos de estudio bíblico, que tomes un evento. No te voy a pedir más. Toma un evento bíblico, porque tampoco te voy a pedir un libro. Toma un evento bíblico y descríbeme su contexto histórico, referentemente usando la metodología histórica. Vamos a ver qué aparece. No te estoy diciendo específicamente qué evento. Tú lo escogerás. Puede ser el evento de un rey, el periodo de un rey. Puede ser el periodo de Abraham. Puede ser el periodo de Isaac. Puede ser el periodo de Jesús. Puede ser el periodo que tú quieras. Desarróllame todo un evento y generame todo su contexto histórico, como los pasos que hemos visto desde el primer video de esta lección de métodos de estudio bíblico. Por lo demás, hermano, espero que no haya ninguna duda. Si existe, hablemos por teléfono, veámonos en sesión por internet o simplemente comuniquémonos de alguna manera. Confío plenamente en que estás siendo capacitado de una manera correcta. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Espero tus tareas de la lección número siete, que es métodos de estudio bíblico en el sistema o metodología temática histórica. Que Dios te bendiga.